Muy buenas tardes tengan todos, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos le da la más cordial bienvenida a este foro virtual para dar a conocer las tarifas eléctricas correspondientes al segundo semestre del año 2024 que inician a partir del primero de julio al treinta y uno de diciembre de este mismo año. Gracias por unirte a esta transmisión a través de nuestra plataforma de YouTube. Para iniciar formalmente este foro informativo damos la palabra al licenciado Armando Fuentes Rodríguez, Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes en este foro informativo. Agradecemos su participación en atención a este tema importante. Este foro informativo es para presentar las tarifas del servicio eléctrico que regirán el próximo semestre a partir del día primero de julio del dos mil veinticuatro hasta el treinta y uno de diciembre de este año. A continuación, la licenciada Jenny Rivas de Alorenzo hará la presentación con los resultados de la actualización tarifaria que corresponde a este semestre. Gracias, licenciada Jenny de Alorenzo. Buenas tardes. En el día de hoy les compartimos los resultados de la actualización semestral de las tarifas. El resultado de la actualización de las tarifas del segundo semestre de 2024, sin tomar en cuenta los cargos de variación por combustible ni los aportes del Estado, para la mayoría de los clientes es una disminución. En comparación con el mes de junio de 2024, los clientes de EDMET tendrán una disminución en el precio promedio global de 2.8%. Los clientes de EDMET tendrán una disminución en el precio promedio global de 6.72% y los clientes de ENSA verán una disminución en el precio promedio global de alrededor de 0.14%. Si lo vemos por empresa y por tarifa, tomando en cuenta ya los cargos de variación por combustible, en la lámina vemos el precio promedio que se está facturando a los clientes para la empresa EDMET en el mes de junio con CBT y el que se facturará a los clientes en el mes de julio con el CBT, el cargo de variación por combustible. En promedio, los clientes regulados de EDMET se les observa que hay una disminución entre 0.8% por tarifa y 0.4%. Se debe indicar que EDMET ha anunciado que va a presentar un recurso de reconsideración en contra de los cargos de distribución, comercialización y alumbrado público. La CEP evaluará el recurso dentro del debido proceso en la mejor defensa de los clientes. En la siguiente lámina vemos el caso de EDECHI, que también se observa disminución del precio promedio con el cargo de variación por combustible. Para todas las tarifas, el precio promedio de los clientes regulados disminuye entre 3.9%, perdón, 6.9% y las disminuciones por tarifa van desde 2.6% hasta 10.8%. En el caso de los clientes de ENSA, también se observa disminución en casi todas las tarifas. El precio promedio de los clientes regulados con el cargo de variación por combustible disminuye en promedio 0.4%, es decir, que prácticamente se mantiene. Y por tarifa varía desde 0.1% hasta menos 0.9%. El aporte del fondo de estabilización tarifaria para los clientes con consumo de 0 a 300 kWh, que mantiene el precio promedio de la tarifa base desde 2015, se ha estimado en alrededor de 42 millones de balbúas, mientras que el aporte del fondo tarifario de Occidente para los clientes de EDECHI se estima en 34 millones de balbúas para este fin. Con esto se benefician alrededor de un millón de clientes, que son el 75% del total de los clientes. El precio promedio de los clientes de EDEMET y ENSA, con la tarifa PTS, que consumen hasta 300 kWh, tomando en cuenta tanto el cargo de variación por combustible como el aporte del Estado, resulta en un leve incremento respecto al semestre pasado, dado por las variaciones en el cargo de variación por combustible. Sin embargo, los clientes de EDEMET con la tarifa PTS, que consumen hasta 300 kWh, en lugar de pagar el precio promedio de la tarifa más el cargo de variación por combustible, que se encuentra en 14.28 centavos por kWh, pagarán 11.47 centavos por kWh. Es decir, que el Estado aporta el 19% de su factura. Y estos clientes son el 71% de los clientes de EDEMET. En el caso de los clientes de ENSA, con consumo hasta 300 kWh, que son alrededor del 70% de los clientes de ENSA, en lugar de pagar 19.12 centavos por kWh, pagarán 11.87 centavos por kWh. Es decir, que el Estado aporta el 40% de la factura de estos clientes. Por otra parte, casi el 100% de los clientes de EDEMET son beneficiados con aportes del Estado. En el mes de julio, en lugar de pagar el precio promedio de la tarifa, más el cargo de variación por combustible, que ronda entre los 17 y los 28 centavos por kWh, estos clientes pagarán entre 10 centavos y 22 centavos por kWh aproximadamente. Es decir, que el Estado aporta entre un 13% y un 46% de la factura de estos clientes. Destacamos la composición global del precio promedio de la tarifa para este semestre. La generación, que son los costos que las empresas de distribución pagan a las empresas de generación, corresponde al 65% del precio. La distribución, comercialización y alumbrado público, que es lo que corresponde al negocio propio de las empresas de distribución, constituye el 32% del precio. Y el componente de transmisión, que principalmente se paga a la empresa Gepesa, la empresa de transmisión eléctrica, es el 3% del precio. En el mapa de la república podemos apreciar las zonas de concesión, las tres empresas de distribución. En azul vemos el área de concesión de la empresa Edeki, la cual está encargada de atender las provincias de Chiriquí Bocas del Toro, y tiene aproximadamente 184.000 clientes. En naranja vemos el área de concesión de Edemet, la cual se encarga de las provincias centrales y una parte de la provincia de Panamá, con alrededor de 591.000 clientes. Y en el caso de Ensa, su área de concesión se aprecia en color verde, que tiene parte de la provincia de Panamá, Colón, Darien y Comarcas, y tiene un estimado de 545.000 clientes. Y con esto terminamos. Muchas gracias por su atención. Muy bien, agradecemos a la licenciada Jenny de Da Lorenzo por la amplia explicación sobre la tarifa eléctrica correspondiente al segundo semestre. Damos nuevamente la palabra, licenciado Fuentes, para un breve resumen de este foro, para luego aperturar unas preguntas especiales. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Bueno, luego de la presentación de la licenciada Jenny de Da Lorenzo, podemos resumir que el precio promedio del servicio eléctrico en el mes de julio a diciembre tendrá una leve disminución en las tres empresas. En Edemet disminuirá un 0.8%, que prácticamente se mantiene. También en Edechi, que es donde hay una mayor disminución, para los clientes de Chiriquí Bocas del Toro disminuirá un 6.9%, y para los clientes de Ensa va a disminuir un 0.04%, respectivamente. Estas tarifas incluyen, lógicamente, lo que es el CBC, que es, lógicamente, el cargo de variación de combustible. Ese como primer aspecto a considerar. El segundo aspecto importante es manifestar que los aportes otorgados por el Estado, es decir, para el Fondo de Estabilización Tarifaria y para el FET, el FTO, perdón, del Fondo Tarifario de Occidente para las Provincias Chiriquí Bocas del Toro, se mantienen para todos los clientes con consumo de 0 a 300 kilovatios hora por mes, lo que significa el 71% de los clientes, y que suman 930 mil clientes. Como tercer aspecto importante, el Fondo Tarifario de Occidente en Chiriquí y Bocas del Toro beneficia al 99% de los clientes. Así que aprovechamos esta oportunidad para reiterar a la ciudadanía, que estos son los precios de la energía que regirán para el segundo semestre. Además de contribuir a la sostenibilidad del sector, le impulsamos a que ellos establezcan un ahorro de energía. Con esto yo creo que hemos culminado esta información para conocimiento de la ciudadanía, y nos sometemos a las preguntas que estimen conveniente, señor periodista. Muchas gracias, licenciado Fuente, por su resumen, y atendemos entonces las siguientes preguntas. La primera pregunta está relacionada con el tema del porcentaje, y es la siguiente. En términos de población, ¿cuánto representa el 71% de los clientes que mantienen el aporte del Estado? Bueno, lo primero es establecer que si el aporte del Estado beneficia al 99% de los clientes de Edechi, que son 184.000, como hizo la presentación la licenciada Jenny Rivas, ahí observamos que casi todos los clientes de Chiriquí y Bocas del Toro están beneficiados. Si incluimos, lógicamente, los clientes de las otras dos distribuidoras, en general, es el 71%, lo que suma 930.000 clientes a nivel nacional que están beneficiados con estos aportes del Estado. Muchas gracias, licenciado. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Cuánto pagaría en su facturación un cliente con un consumo de 300 kilovatios hora? Sí, es importante esta pregunta, toda vez que los clientes de 0 a 300 están pagando un promedio de 11 centésimos el kilovatio hora, 11.47 centésimos el kilovatio hora y 11.87 respectivamente los clientes de ENSA. En ese sentido, esto, en vez de pagar un kilovatio hora que puede costar entre 14 centésimos o 19 centésimos, para estos clientes el kilovatio hora es aproximadamente 11 centésimos, máximo 12 centésimos en la facturación. Muchísimas gracias, licenciado Fuentes. Con esta última pregunta, pues, damos nuevamente la palabra al licenciado Fuentes para despedir formalmente este foro informativo. Bueno, agradecemos la cobertura que los medios de comunicación le han dado a este foro, pues creo que se ha hecho un trabajo muy importante conjuntamente con los otros sectores o actores gubernamentales como la Secretaría Nacional de Energía y con ETESA también coordinando lógicamente lo que sería el precio de la energía, igualmente con las distribuidoras y con los generadores. Y al resultado de estos precios, pues, que por lo menos se mantienen hacia la baja en este segundo semestre del 2024. Muchas gracias. Agradecemos, pues, la participación de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a todos por participar de este foro. Muy buenas tardes. Que Dios lo bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.